Día lunes 7 de septiembre del año 2020, aquí estamos ya, mi querida buen día. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes en este día lunes, iniciando una nueva semana y les deseamos que tengan una excelente. Que sea exitosa la semana, vivir un día a la vez, a echarle pues buena onda a todos los planes, a todo lo que uno se proponga, a lo que tengamos en mente para que las cosas vean, hay que seguir empujando. Vayan saliendo, vayan saliendo bien, sí, es verdad, hay que ponerle alegría, hay que ponerle esperanza. Sí, esa es parte de, espero que el fin de semana haya descansado, hecho cosas distintas, sobre todo, recargar baterías en esta época de pandemias que tanto se necesita. Por supuesto, hay que cuidarse nada más, como usted sabe, mantener todas las vidas de bioseguridad. Cuatro grados centígrados tiene el distrito metropolitano, está haciendo frío, la verdad que si hay viento helado en la ciudad de Quito, está parcialmente nublado, en sesión de cuatro, en el día tendremos hasta diecisiete grados, quince y catorce, entre la mañana y la tarde, entre sol y algo de lluvia también, en la tarde, en la noche un poco más frío, nublado, así se presente ese día lunes siete de septiembre, así que, bueno, a los que están de cumpleaños también, enviarles un abrazo, que el día sea exitoso. Muy bien, muy bien, nos unimos a ese abrazo para que todo le vaya muy bien, a todos los cumpleaños también en este nuevo año de vida. Sí, claro. Bueno, vamos a empezar ya con la información, ¿le parece? Me parece. Le contamos que tres supuestos ladrones fueron capturados tras una persecución policial en el norte de Quito. En poder de los aprendidos, se encontró un arma de fuego que habría sido usada para robar. Dejaron abandonando el vehículo, en la persecución policial, golpearon el vehículo y salieron a esa precipitada carrera. La detención de los antisociales ocurrió en el sector de Ponciano, en el norte de Quito. En la zona fueron identificados tras el aviso interno dado por los miembros de la policía. Los hombres se movilizaban en este auto negro. Tras impactarse con una patrulla, abandonaron el vehículo y se echaron a correr, hasta que la policía logró alcanzarlos. Estos sujetos habían causado un robo en el sector del Comité del Pueblo, fueron interceptados por el personal policial y fueron puestos a órdenes de autoridades competentes. Una de las afectadas narró cómo fue el atraco. Nos golpeó con la pistola el vidrio del lado del chofer y el otro entraron y de una ya. En la persecución salen en precipitada carrera, se lanzan por aquí abajo y botan el arma. El arma que también intentaron usar contra un funcionario de la policía fue localizada y forma parte de las evidencias contra los individuos. Sí disparé, dijo, y el otro man disparó, dijo. Las evidencias se encuentran procesadas para su jurisdicción. Tres hombres fueron arrestados, un cuarto logró escapar, pero la policía está atrás su pista. Aquí dejan botado un bolso. Informó Carolina Basante. Un asalto se transmitió en vivo cuando un estudiante recibía clases virtuales en Abato. Luego de lo sucedido, la policía capturó a cuatro hombres involucrados en este hecho. En su poder, pues, se hallaron las evidencias de este atraco. Veamos. El video se viralizó a través de redes sociales. Es el momento en el que al menos veinticuatro estudiantes recibían clases virtuales en Abato sobre las partes del cuerpo. Pero preste atención. De pronto, al parecer, tocan la puerta. Una persona abre y de inmediato ingresan los presuntos malhechores. Uno de ellos hace una seña para que se callen y no digan nada, mientras el resto de compañeros están observando todo y alertan delechó. ¿Dónde? Están robando la casa del mamá. ¿Alguien que llame? Rápido la policía. Llame, llame la policía. Todo quedó grabado, pero la transmisión se interrumpe cuando uno de los sujetos mueve la cámara del computador. ¿Alguien que llame? Rápido la policía. Llame, llame. Están robando. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Le habían robado la computadora. Corre, corre, corre. No sé dónde. Llame, rápido, vean. Tras lo sucedido, inmediatamente los compañeros de clase piden ayuda. Es allí cuando interviene la policía, desplegando operativos de localización y captura de los presuntos causantes, quienes fueron interceptados en el límite entre Tunguragua y Chimborazo. Y allí en el peaje de San Andrés se monta un operativo. En este operativo se logra parar la marcha de un vehículo color negro con cuatro ocupantes. ¿Pero qué nomás se llevaron de la casa? Encontramos las evidencias, una caja fuerte, cuatro mil dólares americanos, un arma de fuego, una cámara fotográfica, una laptop color café, dos terminales móviles, un playstation. Todos son ecuatorianos, al menos dos registran antecedentes penales. De inmediato tras la captura de los hombres, la ministra de gobierno María Paula Romo escribió a través de su cuenta de Twitter. La policía a Ecuador capturó de inmediato los responsables del robo de una vivienda en Ambato. El hecho fue grabado en video mientras una estudiante recibía clases en línea. Y es que iba a ser el robo perfecto, pero los zampones no contaban con que todo iba a ser transmitido y más temprano que tarde, capturados y sin la posibilidad de negarlo todo. Informo, Marilín Jaramillo. Están robando. Y este fin de semana en el sector Durán, la policía ejecutó un megaoperativo en el Cerro Las Cabras. Ahí se presentan varios hechos delictivos. Más de 150 policías pertenecientes a 10 unidades especializadas llegaron con todo su potencial técnico para recorrer las diversas peatonales y escalinatas que conforman este sector. Dentro del tema cultural es un lugar difícil de terminar, es difícil de que podamos como policías tratar de combatir en realidad la serie de delitos que se cometen en este sector. Y precisamente es lo que sucede en Durán, puesto que en ese cantón hay una creciente lucha de territorio entre la banda de los choneros y los lagartos con sus respectivos brazos delictivos. Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, robos a mano armada, muertes violentas, producto de ajustes de cuentas y más, son parte de los delitos identificados en el Cerro Las Cabras. Estos cuatro o cinco lugares que son identificados como nichos de violencia, como nichos de inseguridad. Organizaciones criminales ven en este punto del cantón ferroviario un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades, básicamente porque desde la parte alta mantienen a los denominados sentinelas, quienes se encargan de avisar cuando notan la presencia policial. Lastimosamente aquí teníamos un incremento en lo que tiene que ver a muertes violentas, estamos articulando con Dinacer, porque nosotros igual tenemos los blancos importantes, nuestro tema principal es la reducción de las muertes violentas en este sector. Por ello, la visita de este fin de semana incluyó la participación de caballos, canes para el rastreo de sustancia sujeta a fiscalización y hasta el helicóptero del aeropolicial. Eso permitió tener mayor control de las 24 peatonales. Muchas de ellas son clandestinas, ya que utilizan terrenos o viviendas abandonadas para escapar a los controles uniformados. Aquí esos terrenos, como ustedes pueden observar, son sumamente complejos, son espacios sumamente confinados, en la cual dificulta el desplazamiento, tanto de las motocicletas, inclusive los patrulleros. Así queda el compromiso de continuar con estas acciones en busca de eliminar el accionar del lectivo de este espacio. Estamos trabajando para identificarlos y de alguna manera bajar el tema del lectivo de violencia en la ciudad. Informó José Morales. Tres jóvenes fueron detenidos por la Policía Nacional, acusados de robar a un taxista que había contratado para una carrera a través de una aplicación telefónica. Estos sujetos fueron aprendidos en el sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil. Le contamos. Utilizaron una aplicación móvil para solicitar la carrera desde el suburbio de Guayaquil hasta Los Vergeles. Un conductor cercano aceptó el flete. A su vehículo subieron cinco jóvenes. Cuando llegaron hasta el lugar establecido, sometieron al conductor para robar sus pertenencias. Los mismos que con arma de fuego proceden a amedrentarle y le golpean con la cacha del revólver en la cabeza. Proceden a sustraerle las pertenencias personales como teléfono celular, la mascarilla, el radio, para huir en precipita carrera. El conductor logró dar aviso inmediato a la policía y juntos emprendieron un rastreo por varias calles de Los Vergeles hasta que lograron identificar a los sospechosos. Los implicados, una vez que se vieron descubiertos, corrieron a esconderse dentro de una vivienda. Unidades policiales ingresan y proceden a la detención de tres sujetos plenamente reconocidos por el afectado. En poder de ellos se encontró dos armas de fuego. De los tres detenidos, dos de ellos son menores de edad, informó José Morales. Y la Policía Nacional detuvo a dos sujetos acusados de cometer robos y atacar con violencia a sus víctimas en el cantón Daule, en la provincia del Guayas. Los uniformados evitaron que los presuntos delincuentes fueran linchados por la comunidad. En el primer caso, la ciudadanía pretendió linchar a una persona tras acusarlo de pretender robar las pertenencias de una dama, mientras circulaba por la vía perimetral del cantón Arrocero. Para cometer el hecho, habría utilizado un arma corto punzante en contra de la fémina. La herió a una señora y le robó, pana, la derrobó aquí en la esquina, aquí en la perimetral. Le robó y la herió a la señora. Él lo vino siguiendo con toda la gente populacho aquí y lo hemos cogido aquí en PAN. La perjudicada fue trasladada de inmediato hasta el hospital de esa localidad, donde procedieron a estabilizarla, logrando constatar que, afortunadamente, la herida no complicó ningún órgano vital. Acaba de herir con un arma corto punzante a una dama, estaba en el hospital. En uno de los mercados del centro de este cantón se detuvo a otro ciudadano mientras era perseguido por comerciantes, quienes pretendían agredirlo, acusándolo de haberse robado un teléfono celular. Informó José Morales. La Policía Nacional capturó a un adolescente de 16 años acusado de haber asesinado a un ciudadano en el cantón de El Triunfo, allá en la provincia de Guayas. Este hecho se registró el pasado viernes cuando la víctima veía un partido de boli. Según la policía, el menor pertenecería a una organización delictiva. Veamos. Se marchó sin ver el final del partido. Víctor Alfonso Puelango perdió la vida tras ser asesinado por un adolescente de 16 años en la ciudadela Virgen del Cisne, en el cantón El Triunfo. La muerte se registró durante la noche del viernes 4 de septiembre. La víctima se encontraba observando un partido de boli en la cancha de la ciudadela, cuando de repente dos sujetos se le aproximaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos baja y le dispara cuatro veces, tanto en la cabeza como en la espalda. Acudimos al lugar de los hechos, se realizó levantamiento de cadáver en el transcurso de la noche, en la persecución interrumpida del delito. Se pudo localizar a un adolescente de 16 años, quien presumiblemente había sido el autor. Tanto la víctima como el sospechoso, no presentan antecedentes penales, pero se presume que el menor ya habría participado en otros delitos. Nosotros tenemos los registros que había participado en tres eventos delictivos, como es de asesinato, el tema de microtráfico y de extorsión. Asimismo, se le encontró un arma, un celular y una camisa, la cual habría utilizado durante el asesinato. Hasta el momento el menor se encuentra en manos de la justicia. Por otro lado, las fuerzas del orden no descartan que el sospechoso pertenezca a una banda. Él está vinculado con otras personas más, pero las que nosotros tenemos registradas estamos comprobando para ver si participaron ayer en el hecho del equipo. Informó Erick Zambrano. Y tres personas resultaron heridas tras una balacera ocurrida en la ciudadela Sauces 4, el norte de Guayaquil. De acuerdo con la Dinased, este suceso correspondería a violencia criminal. Varios amigos participaban de una reunión dentro de una vivienda. Cerca de las dos de la madrugada salieron a despedir a uno de ellos cuando vieron la llegada de una extraña persona en actitud sospechosa. Aparentemente a pie y realiza varios disparos. Presumimos que con la finalidad de acabar con la vida de una de estas personas. Uno de los heridos fue atendido en una casa de salud y a las pocas horas recibió el alta médica. En su caso recibió un solo disparo en una de sus piernas y según cuenta, desconoce las causas que dieron origen al hecho violento. De allá, hasta acá yo vine sangrando. ¿Y cuántos impactos de bala tú escuchaste? Yo escuché como unos uno, unos tres, cuatro. Yo solamente vi un disparo a mí. Al sitio de la novedad debieron acudir varias ambulancias del cuerpo de bomberos de Guayaquil para proceder al traslado de los afectados. Por el momento, los miembros de la dinaseat consideran que no se trataría de un hecho relacionado a un intento de robo. Manejan la versión de que ya era algo planificado. Nosotros estamos barajando el tema de violencia criminal. Tenemos un antecedente bastante importante en torno a este hecho que nos daría nosotros esta esta ruta a seguir. Informó José Morales. Frío intenso esta hora, Mirali. Cinco y cincuenta y nueve de la mañana y todavía hace bastante frío aquí en la capital. Fríecito. Veamos cómo está el resto de ciudades del Ecuador. A esta hora en Guayaquil se amanece con veintiún grados centígrados, cinco ciudades de que llueva y en unidad también el ochenta y tres por ciento. Las sensaciones de diecinueve grados allá también está haciendo frío. Hoy se llegará veintinueve grados centígrados en Cuenca. En cambio se amanece con diez grados centígrados. Posible desde que llueva ninguna humedad del noventa y dos por ciento. Hoy la temperatura llegará veintidós grados. En Manta, veinte grados. Tampoco va a llover. Humedad en el ochenta y ocho por ciento. Está ochenta y cinco por ciento. Hoy se llegará veinticinco grados allá en Manta. En Ambato, siete grados. Frío en Ambato también. Posible desde que llueva ninguna humedad del ochenta y siete por ciento. Hoy se llegará tendrá un día entre Nuclado y con sol dieciocho grados centígrados. En Loja, dieciséis grados. De sensaciones de dieciséis. La de que llueva ninguna humedad del ochenta y dos por ciento. Se llegará a veinticinco grados centígrados. En Tulcán, siete grados de esta hora. Si se amanece con posibilidades de que llueva ninguna. Humedad en el noventa y seis por ciento. Doce grados de temperatura allá. En Río Bamba, dos grados. La sensación es de uno. La posibilidad, sí, ahí está haciendo mucho frío. La posibilidad de que llueva ninguna humedad en el noventa y uno por ciento. Se llegará a veinte grados en un día entre sol y nubres. En Salinas, veinte grados centígrados. Posibilidades de que llueva ninguna humedad del sesenta y dos por ciento. Se llegará a veintidós grados que para la península es frío también en Ibarra. Sensación de doce grados a esta hora. Posibilidades de que llueva ninguna humedad del sesenta y uno por ciento. Hoy se llegará a veinticinco grados en Ibarra. En Porto Viejo, diecinue grados centígrados. Sensación de diecinueve. Posibilidades de que llueva ninguna humedad del ochenta y nueve por los ochenta y cinco por ciento. Hoy se llegará a treinta y un grados centígrados. Estará calientito allá en Porto Viejo. En Santo Domingo, Los Áchilas, diecinue grados centígrados. Posibilidades de que llueva en el setenta y cinco por ciento. Humedad en el noventa y ocho por ciento. Se llegará a veinticuatro grados y será un día lluvioso. En Esmeraldas, veinticinco grados. La sensación se amanece con veinte y tres. Posibilidades de que llueva ninguna humedad del ochenta y seis por ciento. Hoy se llegará en Esmeraldas en un día nublado a veintiocho grados centígrados. En La Tacunga, ocho grados. Sensación de siete. Posibilidades de que llueva ninguna. Humedad en el ochenta y siete por ciento. Hoy se llegará a dieciséis grados centígrados. Puerto vaquerizo moreno en Galápagos. Allá la posibilidad de que llueva esté en el cuarenta y tres por ciento. Se amanece con dieciocho grados centígrados. Ochenta y nueve por ciento de humedad. El día llegará a una máxima de diecinueve grados centígrados. Así están las principales ciudades de nuestro país, tanto en la región insular como en el territorio nacional. Bueno, a tomar en cuenta entonces cómo va a estar el clima para que salga preparado de la vivienda, de su vivienda, antes de salir a su venta. En una sola provincia va a llover, en Santo Domingo. Exactamente. Los demás tienen unas temperaturas medio frías. Frío, pero el frío, el frío está, está. Algunas se ganan un poquito más alto en la costa, pero en general. Pero el país pasa. No, frío bamba. Eso sí está. Está helado. Realmente frío. En fin, así estamos, así amanecemos, y en Quito también se espera temperaturas bajas. De hecho, estamos a esta hora con cinco grados centígrados. A su frío y acá un poco más de frío. Aquí sí, pues el congelador siempre está abierta. Bueno, vamos a empezar contándoles que ocho ciudadanos extranjeros protagonizaron una fuga plena luz del día en el centro de rehabilitación social de Tulcán. Después de un intenso operativo, se logró la captura de siete de ellos. En el procedimiento, uno de los fugados falleció, supuestamente por un paro paro respiratorio. Son instantes en los que Rodríguez, Carreño, Luis, Martínez, Colmenares, José, López, Molina, Carlos, Soto, Soto, Oscar, Gandhi, Molina, Víctor, López, Manuel, Alejandro, Valdés, Acosta, Miller, todos de nacionalidad venezolana, fugan del centro de privación de libertad de Tulcán. Uno de los policías que se encontraba de guardia es sometido por los delincuentes y luego de quitarle el arma de dotación, fugan en este vehículo particular, después de robarle a una ciudadana que transitaba por el lugar. La alarma se prendió y el operativo se activó hacia uno de los pasos informales. Aquí, siete fueron recapturados. La reacción policial fue inmediata y conocedores de los puntos estratégicos por donde podrían haber haberse trasladado fue motivo para realizar la recaptura de estas, de estas, de estos evadidos. Dentro de la búsqueda, incluso población civil llegó al lugar en donde fueron recapturados los delincuentes a excepción de López Molina, Carlos Daniel, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba sindicado por tráfico de sustancias estupefacientes. La policía continúa con las tareas de rastreo. Inmediatamente se activó la fuerza de reacción para apoyar a la Policía Nacional a dar la seguridad y la ayudarles a la captura de los ocho PPL. Estamos también en un operativo continuado y esperamos capturarle a uno, a un último que falta. En el proceso de recaptura, Óscar Alejandro Soto Soto, de veintidós años de nacionalidad venezolana, murió supuestamente debido a problemas cardíacos, pese a los intentos de reanimación, solo se confirmó su deceso. No es un evento común y corriente, una evasión de esa magnitud, de tal manera pues que al parecer pues situaciones naturales, cardíacas, pudo haber ocasionado tal vez algún evento. El propietario del vehículo que fue robado por los delincuentes para la fuga, cuestiona las autoridades de control del porqué los privados de libertad poseen armas. Con una de ellas, su hija fue amedrentada. ¿Dónde son los patios de denunción de los cargos? Mi hija, ¿qué son de los cargos? Los manos saben todos dar mal. ¿De dónde empezó a dar? ¿Por dónde? Vamos a lograr instruir de pronto pues a su propietario para que haga lo que tiene, lo que tenga que hacer. En menos de un mes, dos intentos de fuga del centro de rehabilitación social de Tulcán, pese al anuncio de estado de excepción en las cárceles del país, decretado hasta el once de octubre. Con imágenes de José Sedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Vamos a contarle ahora que detienen a un joven luego de encontrar en posesión de una motocicleta reportada como robada. Este hecho ocurrió allá en el cantón Durán, en la provincia de Guayas. Este vehículo habría sido sustraído minutos antes de la detención de este sospechoso. Le contamos. Y un sacerdote católico fue atacado con un desarmador por un sujeto quien lo maniató para luego robar dentro de la iglesia donde el religioso presta sus servicios. El insólito hecho ocurrió en el cantón Daule, allá en la provincia de Guayas. Fue al interior de esta parroquia donde la tarde del sábado un ciudadano vestido con terno negro llegó. Se acercó al religioso. Le dijo que estaba buscando a otro sacerdote porque necesitaba hablar con él. No tenía idea, le dije no tengo idea, no sé nada, o sea no puedo ayudarlo en nada. Entonces me dijo padre, mire que he estado desde Guayaquil, que he venido y todo eso, buscando a este padre, no tendrá algo de comer. Le digo no, comida no tengo ahorita porque ya pasó hace rato la hora del almuerzo. Al no encontrar algo de comer, el desconocido pidió que le brindaran un vaso con agua. El párroco ingresó a buscar la bebida dejando la puerta abierta. Ese fue el instante en el cual el tipo de terno negro entró sin pedir permiso. De un momento a otro ya ingresó con un desarmador en la mano y pues ya me amenazó y todo eso. Entonces me pidió un golpe ya aquí en la cara. Me enterró la punta del desarmador. Me enterró el desarmador en la parte posterior del cláneo. Me pegó, de acuerdo al perito de salud, me pegó cinco puntazos más aquí en la parte posterior. Después me maniató de pies y manos con cinta, me mordazó con la cinta misma, hizo lo suyo, todo eso, cerró la puerta. Una vez que el agresor salió de la iglesia, el sacerdote se liberó de sus ataduras y puso en conocimiento a la comunidad de lo ocurrido. Igualmente se está realizando entrevistas con todos los ciudadanos del sector para que nos colaboren con información, si es que han llegado a ver o conocer sobre el presunto ciudadano que ejecutó este delito. Un laptop, un iPad y el celular. Estábamos recaudando lo de la catequesis, de camisetas y libros, y se sustrajo el dinero que teníamos para eso. Hasta el momento no se tiene pistas sobre el responsable del robo, pero la comunidad se muestra más atenta ante la llegada de cualquier desconocido. Informó José Morales. Una pareja de esposos habría ingerido presuntamente un químico tóxico de origen desconocido. Como resultado, el joven de 21 años falleció y su esposa de 20 están en estado, que estaba en estado de gestación, se encuentra grave. Veamos. Momentos de dolor se vivieron en el lugar de la tragedia por parte de familiares del joven John Jairo Cruz, quien apareció muerto al interior de un cuarto de arriendo de esta vivienda ubicada en el barrio La Lagartera, en la parroquia Puerto Bolívar. Ya se encontraba aparentemente sin signos vitales, por tal razón llamamos lo que es a personal médico para que determine su condición, quien puso ya indicar que no se encontraba con signos vitales. La alarma la de un familiar de la víctima quien se acercó hasta el domicilio y al escuchar lamentos al interior forzó la puerta, hallando tendido sobre la cama al joven y a la chica en el piso botando espuma por la boca. Aparentemente puede ser por un gas, pero con nuestros equipos que hemos venido no hemos detectado ni una presencia de un gas tóxico o algo por el estilo. Inmediatamente se llamó al ECU 911, quien coordinó la emergencia con los organismos de socorro, llegando al lugar Policía Nacional, bomberos y personal del Ministerio de Salud, quienes confirmaron la muerte del esposo, trasladando a la joven mujer hasta una casa de salud donde se recupera. Por el momento se encuentra estable, se está tratando de realizarle un lavado gastrointestinal ya que se trata de una sustancia extraña de origen tóxico, lo cual está provocando una grave afección a su organismo. Los resultados de la autoxia determinaron la muerte del ciudadano por ingesta de químico tóxico. Aún se desconoce qué tipo de veneno sería. Agentes de la Dinased esperan la versión de la compañera del fallecido, quien tiene ocho semanas de embarazo. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Es tiempo de ir donde está Sofía de Vintimilla, Plaza San Francisco. Allá nos va a contar el movimiento de trenes y entrega de la zona del metro en esta plaza. Adelante, por favor, Sofía, buenos días. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Antes que nada, hay que destacar el precioso día que hay hoy en la capital y más en el centro histórico en esta zona tan patrimonial, en la plaza de San Francisco, totalmente restaurada. Van a ver en imágenes tras la construcción de una de las estaciones del metro de Quito. Además, se han refaccionado varias de las cosas patrimoniales que estaban en la zona y lo destacable es que ya hay un 96% de avance del metro de Quito. Ahora los trenes ya están en pruebas con movimientos propios sobre las rieles, para lo cual entonces vamos a hablar con José Luis Guijarro, uno de los representantes del metro de Quito, para que nos amplíe la información. José Luis, conocer cómo están los avances de la estación abajo. Esta estación es destacable porque inclusive tiene un museo. Sí, exacto. La estación de San Francisco ya está prácticamente lista. Nos faltan simplemente los últimos remates de arquitectura y acabados y las últimas instalaciones electromecánicas. Está prácticamente terminada, donde ahora tenemos el grueso de actividad en esta estación es simplemente en los acabados del acceso, que va a ser uno de los accesos más originales de cualquier red de metro. Como ves, la casa que nosotros llamamos Casa Pichincha, porque había una sucursal antes aquí del Banco Pichincha, es simplemente lo que hemos mantenido es una cáscara, que es su fachada. Su fachada está exactamente igual que la original, es una casa colonial y por dentro hemos construido lo que vais a ver más adelante, que es un edificio de hormigón armado realmente enorme. Como verás, los acabados por dentro son tan modernos como en el resto de las estaciones y esa conjugación entre lo moderno y lo antiguo le da un toque absolutamente original a este acceso. Por ahí la gente puede ingresar y salir de la estación. Sí, o sea, por aquí ingresas a la estación para coger el metro o a través de una galería que va por debajo de la calle Cuenca, un túnel de conexión de esta estación con un intercambiador de buses que se ha generado en el paso inferior de veinticuatro de mayo, puedes comunicarte con bien con las líneas de buses que van a parar allí o puedes coger el metro. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con el gerente del metro porque es destacable que ya señor gerente está en movimiento los trenes, varias pruebas, ¿cuántos trenes están en la ciudad? Buenos días, se están moviendo diecisiete trenes, estamos ya en pruebas de acople de los trenes a la vía. Este es un proceso en el cual vamos a ir subiendo la velocidad en cada una de las etapas de las pruebas. Los trenes inician a velocidad muy baja, se arrancó con movimientos de máximo diez kilómetros por hora y tenemos que ir subiendo en cada una de las fases hasta llegar a tener la velocidad comercial de ochenta kilómetros por hora de cada uno de los trenes. Esto nos permite ya trabajar de forma autónoma, es decir, que los trenes se están moviendo ya al interior de la ciudad, están cruzando la ciudad, hemos llegado ya a San Francisco, hemos llegado ya a la meda y esperamos en el transcurso de esta semana poder cruzar toda la ciudad. Todavía lo hacemos de forma lenta, lo hacemos despacio, pero ya es un hito importante porque el metro Tequito ya es autónomo y ya puede funcionar con sus propios sistemas, que es lo importante. Qué buena noticia, muchas gracias. Bueno, nosotros en el transcurso de esta mañana de los informativos vamos a entrar a esta casa patrimonial tan bella, vamos a ingresar también a la estación del metro para que ustedes puedan ver cómo avanza la construcción, en realidad de una de las estaciones más destacadas y bonitas que va a tener el metro a lo largo del distrito metropolitano. Esta es la información, ustedes continúan con más. Gracias a Sofía, uno de los sitios más hermosos de la construcción del metro, esa casa es preciosa realmente y lo que van a ver adentro, lo que vas a ver adentro realmente es extraordinario. Así que esto como resultado del trabajo que se hace sobre las obras del metro de Quito que ya está en un noventa y seis por ciento. Ali. Les contamos que cinco personas resultaron heridas tras el choque de un bus de transporte urbano y un trailer el siniestro de tránsito se registró la mañana del pasado sábado en el sector de la Kennedy en el norte de Quito. Según informó el ECO 911, un bus y un trailer se estrellaron en la avenida 6 de diciembre y José Rafael Bustamante. En el lugar había varias jabas y envases de gaseos arregados en la vía. Un hombre de 45 años y cuatro mujeres de seis y de seis, ocho, treinta y cuarenta años resultaron heridos con diagnóstico de policonstrucciones, por lo cual fueron trasladados en condiciones estables al hospital docente de Calderón y a la clínica Coto Coyau. Y el domingo se registró un incendio forestal en el cerro Atacazo, en el cantón Mejía. Luego de más de cinco horas de trabajo, los bomberos de Quito lograron corroborar las llamas, para lo cual se desplegaron de cincuenta y un efectivos y diecinueve vehículos y el helicóptero Argus uno. Aún se desconocen las causas del incendio, por lo cual personal de los casacas rojas se encuentran en el punto haciendo investigaciones. Tampoco se conoce con certeza la magnitud de la afectación. Esto se informará en las próximas horas. Es tiempo de una pausa y al retornar, los controles de seguridad continuarán durante el fin de semana en Quito, a pesar de que la venta de licor ya no es restringida. Todo esto y más, les comentaremos al retornar. Ya venimos. Gracias por acompañarnos. Los controles de seguridad continuarán durante el fin de semana en el distrito metropolitano de Quito, a pesar de que la venta de licor ya no es restringida, el funcionamiento de discotecas sigue siendo prohibido. Presta atención. Los controles de seguridad continúan a pesar de que se flexibilizaron algunas medidas. Durante el fin de semana, varios agentes de la Policía Nacional recorrieron las plazas del Centro Histórico para controlar la aglomeración de personas, mientras que a conductores tanto de motocicletas como de automóviles se les realizó inspecciones. Los uniformados también subieron a las unidades del trolebus para constatar el buen uso del transporte público durante la pandemia. El comandante de la zona 9, Fausto Salinas, brindó un reporte de todas las personas que han resultado sancionadas durante el estado de emergencia. Tenemos 112 detenidos, 50 mil personas que han sido retiradas preventivamente, personas que estaban aglomeradas innecesariamente, 6 mil libadores retirados, 167 armas blancas que han sido decomisadas, 4 mil 700 litros de licor, lo cual es preocupante porque se ve que hay un consumo irresponsable de licor. Durante el sábado y el domingo, locales, restaurantes y licorerías abrieron sus puertas hasta antes de las 11 de la noche, que inició el toque de queda. En algunos resultados globales, desde lo que va la pandemia, tenemos casi 28 mil 900 sancionados por toque de queda la primera vez, 3 mil 300 por segunda vez y 108 por tercera ocasión. Las autoridades identifican las zonas en donde menos se han respetado las normas. Los sitios que más sancionados han existido durante la pandemia han sido el distrito de Loyal Faro y Quitumbe, con 16 mil sancionados y es el sitio más crítico donde más contagios se han presentado. Ante esta realidad, se implementan acciones comunitarias. Estamos manteniendo reuniones con los líderes comunitarios para fortalecer el intercambio de información y se han activado más botones de seguridad, se han realizado contactos con los locales, con varios locales comerciales. Quito es el cantón de mayor índice de contagios del país, con más de 22 mil contagiados y más de 800 fallecidos a causa del COVID-19, informó Valeria Navarro. Y durante el primer fin de semana que Quito vivió nuevas medidas de restricción, se registró un moderado flujo de transeúntes en cafeterías, cines y restaurantes que pudieron abrir sus puertas hasta el toque de queda que inició a las 11 de la noche. El domingo, en cambio, en espacios de recreación como parques y avenidas, hubo gran cantidad de ciclistas y ciudadanos en estos espacios. En algunos casos, no se respetaron las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas. Bueno, en estos días vamos a continuar con los operativos interinstitucionales, es decir, la presencia disuasiva de las instituciones tanto del gobierno como del municipio, van a estar presentes de manera monolítica, unida, a fin de que todos estos operativos alcancen los resultados que nosotros deseamos y que van en beneficio de que vaya mejorando la percepción de seguridad de las quiteñas y quiteñas. Y tras el fin del estado de excepción, los salvoconductos serán emitidos por los municipios. En el caso de Quito, la Secretaría de Movilidad concederá un mes para que los conductores puedan canjear y acceder a un nuevo documento. Veamos. A partir del 13 de septiembre próximo, cuando termine el estado de excepción, los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno no tendrán validez. En el caso de Quito, la Secretaría de Movilidad tiene listo un plan en el que concederá 30 días más de la fecha antes mencionada, para que los conductores accedan a una nueva autorización. Lo que vamos a hacer es canjear esos salvoconductos. Mientras tanto, esos salvoconductos tendrán 30 días de vigencia y podrán seguir utilizando los que han sido emitidos. Pero, ¿cómo acceder a un nuevo salvoconducto? Según el Secretario de Movilidad, Guillermo Abad, se habilitará un portal web en las próximas semanas, donde los solicitantes podrán ingresar sus datos y se verificará la actividad comercial que ha sido declarada. Esto se lo cortejará con el RU, con la LUAE, con la patente municipal, filtrarlos y verificar cuáles han sido clonados y duplicados. Para evitar que se haga un mal uso de salvoconducto, cada documento tendrá un código QR, un mejor control a decirle el Secretario de Movilidad. El código QR que va a emitir este sistema es leíble digitalmente hablando. Entonces, esto no nos permite tener un buen control. Se mantendrán las excepciones para ciertos sectores que se han venido manejando mediante resoluciones del COE Nacional. Las personas que están en primera línea, Policía Nacional, Ejército, funcionarios públicos, a los periodistas. Mientras que el COE de Quito analiza otras medidas. ¿Quiores son los funcionarios que pueden asistir presencialmente? Estamos trabajando en horarios diferenciados de ingresos para que no se den las horas pico. Hay avances en temas relacionados con el espacio público, productividad y educación. En el espacio público creemos que puede ser una alternativa el 50% de aforo, pero estamos trabajando ya en este plan piloto. Los restaurantes pudieran sacar el mobiliario a las veredas o a las zonas de parqueamiento. Decisiones que están sujetas a cambios mediante resoluciones del alcalde, informó Pris y la cadena. Y durante el mes de agosto en las terminales terrestres de la capital se efectuarán pruebas gratuitas para la detección del COVID-19 para aquellos pasajeros y conductores que presenten síntomas relacionados con el coronavirus. Los resultados se entregarán luego de 48 horas. Una vez habilitadas las terminales terrestres de Quito, la Secretaría de Salud Municipal instaló dos puntos de triaje en Gitumbi, Carcelén, para realizar las pruebas PCR a aquellos pasajeros, conductores y trabajadores de las estaciones que requieran una evaluación. El examen es gratuito y se efectúa en ese momento. El personal médico le va a tomar los datos, va a ver sus signos vitales y va a dar cualquier recomendación general, no es una consulta en sí. Aquellas personas que se realizaron la prueba el 2 de septiembre fueron los primeros en conocer los resultados. Sin embargo, las autoridades no pueden determinar si algún ciudadano positivo utilizó los buses, por el tiempo que demora conocer los resultados. Cuyo resultado más o menos se entrega en 48 horas, se envía a los correos electrónicos de las personas y también se los contacta telefónicamente. El sistema de salud municipal y público se encarga de armar el cerco epidemiológico cuando se presenta un resultado positivo en alguna de las pruebas. Cuando no tenemos cómo contactarle a la persona porque no responde los teléfonos y no tiene un correo electrónico, nos articulamos con salud, con el ministerio, para que ellos puedan hacer una visita domiciliaria. Luego de la implementación de estas dos carpas, en promedio se efectúan 45 pruebas diarias. Las autoridades resaltaron que con el incremento de las actividades en las terminales, el número de atenciones aumentará. Si es que tiene síntomas respiratorios, no se le recomienda hacer el viaje. Recuerden que de todos modos, todas las personas tienen que usar mascarilla, así que no habría el riesgo de contagio dentro de los buses, ya que también tenemos el tema de aforos dentro de las unidades. Es importante reiterar que la mayor carga de responsabilidad para reducir los riesgos de contagio en los viajes es de los ciudadanos. Es indispensable el uso permanente de la mascarilla, el respeto del distanciamiento social y en especial quedarse en casa si presenta síntomas o presuma estar enfermo. Informó Sofía Vintimilla. La reactivación de las actividades aéreas es paulatino y lento, así lo reportan las cifras. Sin embargo, las aerolíneas confían en que tras el estado de excepción, la nueva normalidad traerá más movimiento a esta actividad, que reiteran, entrega todas las seguridades para los pasajeros. Veamos. Desde mediados de junio se reactivaron los vuelos internos en el país, luego los internacionales. Sin embargo, la respuesta de los usuarios ha sido lenta y pausada. En junio, el aeropuerto de Quito registró un flujo de 19.996 pasajeros, mientras que en julio la cifra creció a 42.126. Sin embargo, aunque estos números muestran un aumento, siguen representando un 90% menos de lo que se registró en 2019. Esto debido a la crisis sanitaria y también a la económica, lo que ha llevado a que las aerolíneas, entre sus planes de reactivación, propongan competitivos precios en los pasajes. De las tarifas que hoy día los pasajeros pueden encontrar son históricas. Nunca han habido tarifas tan bajas como la que se están viendo ahora, sobre todo con los vuelos con anticipación para vuelos internacionales. Y a esto también se suman las medidas de bioseguridad que se toman dentro de las aeronaves. Por ejemplo, en este Airbus 319, que además de la exhaustiva limpieza que realiza el personal, el diseño de la nave permite un continuo flujo de aire, lo que garantizaría la seguridad de los pasajeros, pese a que en este espacio no existe el distanciamiento social. El flujo de aire que tenemos descendente hace que todo, cualquier exhalación que pueda poner en peligro a una persona, está siendo llevada hacia los filtros de recirculación de la cabina. Esto garantiza de que todo el aire que está el pasajero respirándolo cuando va en un vuelo sea totalmente fresco. Cada tres minutos se da este continuo flujo de aire que pasa por varios filtros, entre ellos el filtro EPA. Esto es algo que no pasaría en otros espacios en donde existe también convivencia social. En un quirófano hemos visto informaciones de que se renueve el aire cada diez minutos o en una oficina bien ventilada hay una tasa de renovación de aire de 20 minutos aproximadamente. Aún así, como norma se establece el uso permanente de las mascarillas y esto, según los expertos, es lo único comprobado que puede protegernos del contagio del nuevo coronavirus. Informó Carolina Basante. Y Guayaquil vuelve a prestar ayuda con personal médico e insumos a otras provincias. Esta vez un nuevo equipo viajó hasta Cuenca para colaborar en la lucha contra el COVID-19. Y ya se va mi hija. Esperando que con la bendición de Dios vayan con felicidad y regresen con felicidad. Dora Vera llegó hasta el hospital bicentenario en el centro guayaquileño. Desde allí despidió a su hija, una enfermera de 20 años, quien decidió ser parte de este grupo de ayuda para el Ecuador. Y ahora ya se encuentra en su cuarto viaje combatiendo el COVID-19 en otras provincias. Somos una familia de cuatro miembros y la primera vez que uno de nosotros se aleja del hogar. Denise Navas es otra de las enfermeras justo este lunes 7 de septiembre. Su hija Emily Olvera Navas estará cumpliendo sus 15 años. Asegura que le duele mucho no estar junto a ella en este día tan especial. Pero siente que su misión es continuar la lucha contra el COVID. Es una tristeza grande no poder compartir ese día con mi hija, ya que estoy en esta labor humanitaria. Pero gracias a Dios ella comprende y ella sabe que yo la amo muchísimo y que cuánto no daría por estar con ella ese día. Son las historias que se encuentran en medio de esta delegación de 14 profesionales de la salud, quienes viajaron la mañana del sábado hasta la ciudad de Cuenca en la provincia del Azuay para prestar sus servicios durante 10 días. Lo que estamos haciendo es replicando todo lo que el municipio de Guayaquil ha realizado para contener la pandemia aquí en la ciudad. Esta ya sería la cuarta provincia que recibe ayuda médica por parte del cabildo guayaquileño. Se trata de todo un equipo dispuesto a continuar salvando vidas, a pesar de que eso signifique perderse en los mejores momentos, junto a sus seres queridos. Y yo desde acá te deseo un feliz cumpleaños, te mando un fuerte 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 abrazo y te amo mi hijita. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños de Melvín. Informó José Morales. Vamos a contarles ahora que organizaciones de derechos de la mujer reclaman por falta de atención en áreas de salud sexual y reproductiva. Ante esto, el Ministerio de Salud asegura que los servicios se ofertan con absoluta normalidad. Veamos. El Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, Urcuna, a través de una encuesta nacional, denunció sobre la falta de atención a las mujeres en temas de salud sexual y reproductiva. Un 57.85% de las mujeres reportaron problemas para acceder a servicios de atención ginecóloga. A través de una encuesta nacional realizada en 23 provincias del país, se determinó que las mujeres más vulnerables ante estos temas son quienes carecen de recursos económicos. En el caso, por ejemplo, del Aguagre o de Esmeraldas o del Oro, que son provincias fronterizas, salió muy fuertemente el tema de mujeres migrantes, ¿no? La dificultad que tienen para acceder a salud sexual y reproductiva, el hecho de, por ejemplo, que llaman a agendar citas y no les agendan porque dicen que no tienen cómo agendarles con su número de cédula. En cuanto a las embarazadas, estos son algunos datos. El 80.44% de las mujeres embarazadas que respondieron la encuesta dijeron haber tenido problemas en acceso a salud sexual y reproductiva, a controles prenatales, a ecos, a todo tipo de atención, ¿no? El Ministerio de Salud Pública afirmó que durante la pandemia existieron tres factores problemáticos, entre ellos la falta de equipos de bioseguridad, doctores contagiados y miedo en general, que llevó incluso al cierre de algunos establecimientos. Sin embargo, se asegura que en medio de la crisis sanitaria se intentó sostener la atención a través de médicos barriales, entre otras estrategias. En este momento nosotros no hemos dejado de primero disponer la accesibilidad de servicios de salud de especialidad y especializados en temas de salud sexual y reproductiva, como tampoco hemos dejado de atender partos, dar consejería y atender a usuarios que acuden a nuestras salas de planificación familiar. La encuesta nacional que se realizó a más de 500 personas, a decir del Ministerio de Salud, no refleja una realidad total. Sin embargo, para Surcuna, las estadísticas ya muestran la demanda que existe sobre atención en salud sexual y reproductiva en el Ecuador. Informó Valeria Navarro. Y varios servicios de taxis en el país han implementado botones de alerta conectados con el ECO 911 para evitar robos durante los viajes y además reportar casos de coronavirus que requieran asistencia médica inmediata. En nuestro país con mayor frecuencia se usan los botones de alerta en los servicios de transporte público urbano. De acuerdo a encuestas realizadas por varias corporaciones dedicadas al traslado de pasajeros, conductores y usuarios en un 70% priorizan la seguridad durante los viajes sobre otros factores. Con la ayuda del sistema integrado de videovigilancia ECO 911, ahora a través de los teléfonos inteligentes se puede reportar cualquier emergencia directamente a las autoridades. Si hay más opciones para contactarse con la policía, el conductor va a estar un poco más seguro, se va a sentir seguro, igual contactarse con nosotros o compartir el viaje con un amigo, con un familiar. Durante la época de pandemia el botón de seguridad incluso ha contribuido para alertar al 911 sobre personas que durante un viaje presentan síntomas relacionados con el COVID-19 que requieren atención médica inmediata. El conductor presiona el botón que está activo durante su viaje y le da esas opciones. De acuerdo a varios representantes de empresas prestadoras del servicio de taxis, los tiempos de respuesta son similares a los que se dan cuando la alerta se realiza por medio de una llamada telefónica. Lo que hace nuestro botón es al presionar 911 al querer comunicarse con emergencias ya le marca directamente ese número. Al menos diez mil unidades implementaron este sistema de seguridad a escala nacional, informó Sofía Vintimilla. Ese fue una pausa y al retornar el Ministerio de Finanzas invitó al Consejo Nacional Electoral a una mesa técnica para analizar el presupuesto para las elecciones del dos mil veintiuno. Y la Cámara de las Industrias del Ecuador analiza medidas de protección ante el cobro anticipado de impuestos para ciertos sectores. Ya venimos con esta información y más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que el Ministerio de Finanzas invitó al Consejo Nacional Electoral a una mesa técnica para analizar el presupuesto para las elecciones que el CNE aprobó sea de ciento catorce millones de dólares considerando dos vueltas. Según explica el Ministerio de Finanzas, el presupuesto de ciento catorce millones de dólares requeridos por el CNE para las próximas elecciones de dos mil veintiuno es catorce por ciento superior al desembolsado para los comicios generales de dos mil diecisiete y cincuenta y seis por ciento mayor en comparación a las elecciones seccionales de dos mil diecinueve. Por lo cual, y considerando la actual situación económica, invitó al CNE a una mesa técnica. Como es de conocimiento público, por efectos de la pandemia mundial generada por el COVID diecinueve, el país se ha visto afectado gravemente, no sólo en el ámbito sanitario, sino también en su economía. Por tal situación, es necesario adoptar acciones de austeridad inmediatas para garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos. Esto en el Pleno del Poder Electoral era esperado. Porque van a intentar justificar darnos menos dinero y nosotras vamos a tener que justificar el recurso que hemos presupuestado para hacer un proceso eficiente, eficaz, transparente. Para el expresidente del Tribunal Electoral Carlos Aguinaga, sentarse con el Ministerio de Finanzas resultaría oportuno en este momento. Porque va a permitir uno revisar el presupuesto electoral, dos, establecer el cronograma de flujos y obviamente que tenga un sustento de carácter técnico, tanto en económico como en los requerimientos que necesita el proceso electoral atenderse. Y sugiere que hay tres rubros que podrían revisarse. Los incentivos a los miembros de las juntas receptoras de votos, las inversiones en tecnología y los costos en las elecciones en el exterior. Hay que actuar con un poco de creatividad en la aplicación del presupuesto. Mientras esto se discute y se afinan los detalles, el CNS alista para la convocatoria a elecciones. Durante esta semana el Pleno conocerá las alianzas de los partidos y movimientos políticos que podrán empezar a inscribir a sus candidatos a partir del 18 de septiembre, informó Carolina Basante. Mientras tanto que el Consejo Nacional Electoral registró tres alianzas políticas nacionales tras el cierre de una primera etapa. El Pleno del Organismo tendrá que aprobar su registro en una sesión plenaria. Hasta el momento son 16 candidatos a la presidencia y 15 para la vicepresidencia. Le contamos. De a poco se va configurando la papeleta electoral. Con el cierre de registro de alianzas, las fuerzas políticas definieron sus estrategias. oficialmente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamahint, dio a conocer que son tres las alianzas que tendrán que ser oficializadas por el Pleno del Organismo. La alianza del Partido Social Cristiano del Creo, la alianza del Partido Socialista y Movimiento de Concertación y la tercera alianza del Centro Democrático y Fuerza de Compromiso Social. La primera por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17 y Concertación, lista 51. Binomio integrado por César Montúfar y Julio Villacreces. La segunda lo conforman el Partido Social Cristiano, lista 6 y creo para respaldar a Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. La tercera alianza del Centro Democrático, lista 1 y Fuerza Compromiso Social, lista 5, integra en la plataforma Unión por la Esperanza, UNES. Conformada por el exministro Andrés Arauz y sobre el expresidente Rafael Correa, el Consejo Nacional Electoral tiene una postura clara. No se ha presentado de forma personal el vicepresidente, por eso les había dado el modelo, yo creo que solo son 15 los candidatos a la vicepresidencia que le ha cumplido con el requisito de la presentación de forma personal. Entonces, son 16 candidatos a la presidencia, 13 correrán bajo una sola bandera. Lo que viene en el calendario electoral es la calificación de candidaturas. Los técnicos que hicieron la recepción y la firma de aceptación de las candidaturas levantarán los informes respectivos. La presidenta del organismo fue enfática en señalar que el voto es obligatorio y quienes no justifiquen su ausencia son sujetos de multa. Es obligatorio, todos tenemos que ir a votar, es obligatorio la presentación de la papeleta de votación, no ha cambiado la ley. Sobre la propuesta de ampliación a la jornada de votaciones, Atamaíndi indicó que no es viable porque una reforma al Código de la Democracia debe realizarse un año antes del proceso electoral. Informó Pris y la cadena. Y en la Fiscalía General del Estado, Fausto Lupera rindió su versión libre, voluntaria y sin juramentos sobre la denuncia que presentó por supuestas irregularidades en la aprobación del movimiento político Amigo. El exasambleísta Daniel Mendoza, actualmente procesado por supuestas irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. Lupera habla de firmas falsas y pide que se investigue a la presidenta del CNE, Diana Atamaíndi, y a los consejeros Estela Acero y José Cabrera. Hay situaciones sumamente sospechosas que la Fiscalía tiene que investigar y por supuesto sancionar porque está probado completamente de que el movimiento Amigo no tuvo las firmas correspondientes y si las tuvieron, porque así lo califica el señor Zulca, tendrán que ser investigadas si son firmas reales, si no hay falsificación de documentos públicos y por supuesto, como le dije, hay una concurrencia de delitos entre esas concusión, peculado. ¿Por qué peculado? Porque le están dando dinero a este movimiento Amigo, que es dinero de los ecuatorianos para que pueda participar en elecciones. Y para las próximas elecciones, la delegación electoral del Guayas anunció que se incrementará el número de juntas receptoras del voto debido a la emergencia sanitaria. Con esta medida, se busca precautelar la salud de quienes pues sufran, sufragan y de quienes integran las mesas. Veamos. La explanada del Coliseo Cerrado sería uno de los recintos que se adaptarían para el próximo siete de febrero cuando los ecuatorianos acudamos a las urnas. Pero este no será el único recinto en la provincia del Guayas. Debido a la pandemia, el consejo electoral ampliará las juntas receptoras del voto. Por ejemplo, en el sur de Guayaquil está el colegio cuatro mosqueteros, el colegio Santiago Las Praderas, en el Guasmo, el colegio Luisa Mariscal, en el sector norte, el colegio provincia de Bolívar, entre otros. De las universidades de Guayaquil específicamente se han retirado ochenta y cuatro juntas receptoras del voto. Eso hace que cerca de veintinueve mil personas no tengan la necesidad de ir a votar o no estén empadronadas para ese sector. En el año dos mil diecinueve se adecuaron en la provincia del Guayas cuatrocientos cincuenta y seis recintos electorales. Hoy por la situación sanitaria y basándose en las recomendaciones del COE nacional, se incrementarán setenta y ocho recintos. O sea que un total de quinientos treinta y cuatro juntas receptoras del voto funcionarían. La adicional a eso, el cambio que se está planteando es que en una aula haya una junta receptora del voto. Las juntas receptoras del voto van a estar integradas por trescientos cincuenta electores. Eso no ha cambiado. Lo que sí se ha hecho es que algunos recintos que se utilizaban solo una planta, se va a utilizar la segunda, tercera planta, se va a utilizar los lugares techados, coliseos, que tenga el recinto electoral. De los ciento catorce millones de dólares que el Consejo Nacional Electoral aprobó a nivel nacional para el proceso electoral, seis millones quinientos mil serán utilizados en la provincia del Guayas. Rubro que estaría destinado para la contratación de diez mil personas que trabajen por seis meses en el proceso electoral y además para la adquisición de suministros y otras necesidades. Sin embargo, todavía se prevé la revisión del Ministerio de Finanzas y con eso dar el presupuesto real que tengamos. Las autoridades señalan que existe un protocolo interno que ha sido trabajado con el COE nacional y además con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a fin de que ellos contribuyan con el control de los sufragantes para que el día de las elecciones no se registren aglomeraciones. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y el pasado viernes cuatro de septiembre se hizo pública la renuncia de Iván Granda como titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies. Según la carta dirigida al presidente Lenín Moreno, la decisión tomada se debió a motivos personales. Granda agradeció al primer mandatario por la confianza depositada para ejercer sus labores. El funcionario fungió como ministro del Mies desde octubre del dos mil diecinueve. La Cámara de Industrias del Ecuador analiza optar por medidas de protección a ciertos sectores que a su decir se verán afectados por la recaudación anticipada del impuesto a la renta dictada a través de decreto ejecutivo once treinta y siete y aprobada por la corte constitucional. Veamos. La Cámara de Industrias del Ecuador anuncia medidas ante el decreto ejecutivo once treinta y siete sobre la recaudación anticipada del impuesto a la renta dos mil veinte. Esto luego de que la disposición fuera aprobada por la corte constitucional el pasado viernes. A decir del sector empresarial el cambio en las reglas tributarias genera inseguridad jurídica. Los trescientos millones de dólares que se pretende cobrar alrededor de mil sesenta y ocho empresas que no se han visto afectadas durante la pandemia serán destinadas a la emergencia sanitaria. Por otro lado el argumento de que esto solamente afecta a una muy pequeña porción de empresas tampoco consideramos que es el adecuado por cuanto las empresas grandes son empresas que generan encadenamiento productivo para medianas pequeñas y microempresas. En tal sentido el quitarles la liquidez a las empresas grandes lo que va a hacer es afectar estas cadenas productivas. Los recursos serán recaudados hasta el once de septiembre por el servicio de rentas internas. Sin embargo el sector productivo ya toma en consideración ciertas medidas. A aquellas empresas que sientan que sus derechos se han visto vulnerados o de igual manera algunos gremios podrían presentar una acción de protección digamoslo así fundamentado en la violación de normas constitucionales porque además también esta recaudación anticipada de impuestos está dirigida de forma exclusiva a un grupo de empresas con lo cual se perdería uno de esos principios tributarios fundamentales que es la generalidad. Estos rubros normalmente debían cancelarse en el año dos mil veintiuno sin embargo por la emergencia existen algunas obligaciones pendientes por lo que el dinero irá destinado a Solca Cruz Roja Junta de Beneficiencia de Guayaquil como también a la compra de medicina e insumos médicos. Informó Valeria Navarro